¿Por qué se va a dejar que la verdad, si la verdad tiene que ser el juego? ¿Por qué ha sido el juego que ha sido el juego que no nos deje? ¡No lo vemos! ¡No nos va a dejar en siquiera! No me lo vean... ¡No! Y lo vean... No lo vean, ni eso, ni siquiera lo vean... No lo vean, ni siquiera lo vean. No lo vean... No, ni siquiera lo vean... No lo vean... No hace nada de hacer nada. Sasuke, me parece. Bakul! ¡¡¡GAARA!! Es un típico desafiador que se pasa, ¿no? Ustedes dicen esto como es una palabra en la venta de la zona de innovación. Además, que tal vez, esta cara es muy rara. No solo era como de gente que piensa que alguien pensaba que nadie se veía. No, 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 no. Vamos allá. Elvati es el truth in the world. Elvati es la sabiduría, una cosa que me parece ser... Por fin le da, joder Joder Joder, que le haces al ataque final Joder, que le haces al ataque final Joder, vete por ahí ¡Gracias! 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 ¿Estás saliendo? ¡Gracias! ¡Naruto! ¡Aguien es ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Aguien es un saludo! ¡Gracias! 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 ¿Por qué, ¡Gracias! 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 ¡Lo conmigo! ¿Para que le ha Raymondo una vez, ¡Aguien! ¡Aguien es un gran tiempo! ¡Gracias! ¡En el plan de estar bajo la tierra! ¡No! Todos somos cuantos de la gente. Estabas escuchando algo que quería saber ese hábito de la vida. ¡Qué tal es lo que te dice tú! No hay una palabra bufón a buscar esas palabras! No quiero ayudar Susuke... No quiero ayudar. No te pierdas. Tienes que estudiarán tres años. No te interesa nada más de tres años. ¡Chio Barça! ¿Eso es lo que?! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Garra, te voy a volver! ¿Qué? ¿Vale a volver? ¿Vale a volver? ¿Vale a volver? Si es un arte de la ciencia, pero eso es lo que nos da. ¡Garra, te voy a perder su vida! ¡Garra! ¡No! ¡No hay chacura! ¡Puedes usar mi chacura! ¿Puedes hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¡No! ¿Lo hiciste? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¡No! Un personaje que no, es elandidato! ¡No! 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 ¿Qué pasa? 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 Buena. Ya no queda mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.